El Glacier del Río Tor ¿Sabéis que en Copero, a la plaza del Glacier del Río Tor, ya había un pastoral de montaña grande arras, donde el estío, paisabundo y zeto, vacos y fedos? El Glacier del Río Tor Al asusto de una auto pareja rica suda, desde una estable bella, los pastores trabajaban en el lato para hacer el fromage. El propietario era un hombre bello, mijando y abar, que maltrataba todo el mundo. Un día, a Munt, arribaba un pobre mendicero, vestido de pelearot y atalentado, que demandaba al patrón un abullado de lato, para trempar sus pies secos. El paisano que portaba un ferrador pleno arras, lo cazaba rúdomen. Tanto el marido escampaba aquel lato del herbo, que detenía balía, y pronunciaba aquel mutuo, expandía el contenido del ferrador todo. El marido escampaba, lo que me gustaba, es como indicaba. En el lato, el gusto le pide más para decirle a los amistados un poco de amistad. El hombre la mangía, y luego, mostrando los pastores buenos, dice que siguen. Lleu, leu, serán blancos, aquel gran prats. Y sin caminar tristomen, capabal. Algunos pasos más llenos, se rebiran y ajustan. Agachasplá, las nubos negros se cerraron ya. Deberá, lo cel sin negricio, amenazable. En el lato, todos, hombres y bestias, sentaron que lo terrible era para pasar. Los héroes escamparon el pecho del Nis, prendieron el aburado y fugieron hacia el fondo del abalado. Las marmotos arresteron de trafegar, pero de los héroes, se maineron de fadintra los pichotes de las caunas. Los héroes surtieron desastutos y, de los héroes, caminaron hacia la cruz para ganar la floresta hacia el otro pecho de la montaña. Los héroes volaron nubos, incluso más nubos que las cimas, para desaparecer más nubos que las nubos negras. Los héroes de la noche de la noche comenzaron como un set de neba, nebo que nebarras, sin rilambos de los días y de los días, de las noches y de las noches. Fue completamente cubierto el pastoral de montaña por un mantel bel de neba que nunca se fundó. Aquí, como se formó el glacío del río Tor, que, en la calle, todo el mundo lo mirará bien. Pero, digasme, ¿cuál era aquel pobre mendicado? Comenus Regio 2011-2013, porté par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie, et la Mairie du Bigan, France. Projet des contes dans nos langues, du bilinguisme au plurilinguisme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!